Ya señoras y señores, micrófono Señoras y señores Bienvenidos a los chanchas de la Asociación Yacuás Pura Calidad Residentes en Lima Gracias a la Asociación Yacuás Residentes en Lima Y en la flauta maravillosa, el señor Rafael Lázaro El aplauso respectivo, señoras y señores La Asociación Yacuás Gracias, Yacuás presente Gracias, Yacuás Desde el Pariacaca Los chanchas de Yacuás Desde el Pariacaca viene trayendo Aguacero Desde Suyo Pampa Placentino Tereré, la carne de llama De Pampaia Andesano, tiene 150 años Siempre joven Calla Pacha, más colorado Que es un na' LjubotCuadro listo never No, 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 no No, 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 no No, no, no no atención a ver para formar la lista de uno la lista de uno la lista de uno en línea de uno en línea de uno cúbrese cúbrese oiga recalzo recalzo oiga parase parase vamos a pasar lista vamos a pasar lista con el chancha número uno ayapacho este paña caca que está allá hasta suyo júbrese ahí vamos con el chancha número dos ayapacha más blanco que colorado con el chancha número tres con el cojo placentino con el cojo placentino saludo ay ay oiga ya oiga ya carajo pasa atrás pasa atrás con el chancha número cuatro antesano cincuenta cincuenta y más joven ahí está el chico ahí no va oiga cállate carajo con el chancha número cargua guancho otro gran pastor de nuestro asunto de llahuas y con el último chancha tira doble ya hay línea a ver a ver y luego la cruz Yacuás presente el día de hoy Desde el Pariacaca Tres minutos quedan Ahí están con sus chichirritas Vito, chucruntan Vito, chucruntan Al señor Eduardo Flores Acercarse a la parrillera Eduardo Flores Acercarse a la parrillera A la parrillera Atención Salida Y de esta manera Señoras y señores Yacuás se hizo presente Con los chanchos de Yacuás Residentes en Lima Y de esta manera Se despiden Los chanchos de Yacuás Gracias A la asociación Yacuás Residentes en Lima Gracias A la juventud Yacuás Al comité de damas Y de esta manera Se van definiendo Yacuás Gracias Venga el aplauso Respectivo Gracias, gracias La diana respectiva La banda Banda una diana Para la gente de Yacuás